Continuamos en la mañana de Urbana a Buenos Aires a las 11 y 30, recibiendo en este día miércoles lluvioso a la diputada de Cambiemos, Samantha Serenza. Samantha, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día. Buen día a todos. Y los argumentos de Bullrich, aparte para votar en contra, tienen que ver con que no van a dar abasto los lugares, se sabe que la ley contempla hospital público y también clínicas, para hacer efectivamente el trabajo de legalización para aquellas mujeres que quieran y se lleguen hasta algún lugar para abortar. En todo caso, yo pensaba que el Estado tiene esa responsabilidad, más allá de que hoy día la salud pública está complicada. Exactamente. No, no. A ver, primero hay que tomar en cuenta de que la interrupción voluntaria del embarazo es una mecánica que no infiere mayores... Es más, es más costoso cuando la mujer tiene consecuencias de salud respecto a una interrupción mal hecha o en situaciones de clandestinidad que de por sí la interrupción en los términos que se establecen en el proyecto, en verdad, en la media sanción de la ley. Con lo cual, en verdad, no es ni costoso y tampoco es una intervención que requiera de mucha mecánica respecto al servicio médico. Pero aparte porque frente a la droga que se puede llegar a dar de manera gratuita, que se llama el mesoprasol o mesoprostol, efectivamente, gran cantidad de intervenciones se van a dar de esta manera, no de hecho en una cirugía en sí mismo, ¿no? Exactamente. Lo que tiene que ser es monitoreado por un equipo médico que viabilice el servicio, o sea, la pastilla, la medicación para la mujer y obviamente en una tensión, siempre decimos, ¿no? Y en la media sanción salió en un estado en el que la contenga y que no solamente le brinde la posibilidad de interrumpir el embarazo, sino también que la asista psicológicamente, ¿no? Lo ideal sería que ninguna mujer se practique un aborto, porque me imagino, yo no he pasado por esa situación, pero he acompañado a muchas amigas que nadie quiere llegar ahí y es una situación realmente muy triste en la que la mujer tarda mucho en recuperarse y hay muchas mujeres que no se recuperan nunca de esa situación. ¿Se pone la intención...? Con lo cual, no es festejo. Para mí, es una toma de conciencia, es un derecho adquirido de la mujer que está bien que la mujer tenga la posibilidad de elegir dentro de una cantidad de semanas correspondientes a lo que ha establecido en la media sanción, pero yo lo que le digo a las jóvenes y a las adolescentes que están en esta situación de festejo, de conquista, es lo ideal es que el Estado llegue en educación. Es lo más importante. Y que la ley efectivamente se implemente y que haya más presupuesto para todas las campañas de prevención. Exactamente. Eso sin duda que debe ser de esta manera, ¿no? Porque no tenemos registro. Al ser clandestino, vos no sabés cuántos abortos se practica. Tenés un número, pero no sabés exactamente cuántos. Entonces, también la posibilidad de legalizarlo y despenalizarlo es la posibilidad de hacer una política pública respecto a eso de ver, bueno, cuántos son reales los abortos, cuál es el rango etario de las mujeres que practican este aborto, para también saber a qué población tenés que ir a dirigir tu política preventiva. Bien.